¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! ¡Está aquí! ¡Muy bien! ¡Ha salido perfecto! En plan... Bueno, espérate. Vale, por aquí el camino está bastante despejado. Me da bien esa impresión. Ya, pero es que no me da tiempo a ir hasta allá. Y aquí el mapa peta bastante, ¿eh? En FPS, os digo. Lo que es Minecraft me peta bastante ahora. ¡Ay! No llego, ¿eh? ¡Yay! No, así no, así no, así no. ¡Hellock mal! ¿Así no? Vale. Tengo que encontrar un lugar para... Desde este lado. Para llegar. Pero claro, el problema es que no hay manera, tío. No hay hueco. O no lo veo yo ahora. ¡Ay! Pues sí que lo había, sí. Desde la jirica. Vale. Podemos hacerlo, ¿eh? ¡Hecho! ¡Sí! Vale, espérate. ¡No veo! Vale, vámonos. Ahora el nivel 8. Que el nivel 8... Era por arriba también. No había camino, ¿no? Vamos a mirarlo ahora. Vamos a mirarlo ahora. Pero sí, como digo. La decoración de todo el mapa me... Me parece súper chula, tío. Súper, súper chachi, pista chaca. Vale, a ver. Ah, es para arriba. Era por arriba, sí. Pero es que hacia la izquierda entonces era. A ver. Vamos a verlo ahora. ¡Ja! A ver. Estamos aquí. ¿Y qué me dices? Del 5 al 8. Sí, hemos hecho... Nos falta el 8. Ah, vale. Sí, sí, claro, claro. Pues por allá arriba. O por los dos caminos se llega al mismo sitio. Puede ser también. Flor 1. ¡Muy bien! Claro, habrán algunas cositas así en el mapa, ¿no? Está chulo. Flor número 1. Ah, pues vale. Vale, espérate. Vamos. Vamos. Para arriba, para arriba, para arriba. Vale, nivel 8. ¡Mini vikingo! Parece un vikingo, ¿no? ¡No, no, 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 no! Mira que hay una flecha que me pone para arriba. Pues aparte de esto, mucho obstáculo. Oye, esto es igual, ¿eh? Por arriba y por abajo. O sea... No me tires. Ah, vale. Pero es que aquí tengo estos bloques que molestan un poco más, ¿verdad? Mientras que aquí es más fácil colarme. ¡Ay! Vale, me esperaba que fuera más difícil. No, no, no. No, no, pero se agradece. Y no llego. No llego, no llego, no llego. Olvídate. Vale. Lo sabes enseguida. Cuando vas a llegar y cuando no. Ahora... Vale, sí. Ahora sí. Vale. Entonces era el 8, hemos dicho. Vamos a por el 9, que no tengo mucha idea de dónde está. La verdad. Yo es que para memorizar dónde los carteles estos son. Buenísimo. El 9, ¿eh? Vale, por ahí. Del 2 al 10. Veamos. Es que mola mucho, tío. Como digo. Es que sé yo que me flipa mucho. Pero bueno. Puede ser. Jiki. 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 Pero sí, los mapas de dropper siempre molan mucho, tío. Siempre. No hay nada que supere los mapas de Bigre. Pero los mapas de dropper molan mucho. Bigre, por si alguien se lo pregunta, es mi map. Map. Mapmaker. Como se diga. Favorito. Me encanta. Bigre es Dios para mí. Estoy buscando el 9, que ahora no sé dónde está. Vale, el 9 a la izquierda, 10 a la derecha. Vale. Macho, ¿qué camino me has enrevesado, me has hecho? El 9. ¿En serio? Vale, hay sitio para ponerlo, tío. Y pueden llegar hasta aquí haciendo parkour. O salir de aquí. Curioso. ¿Tú qué eres? No sé lo que es. ¡Hoy va! Esto es el infierno. ¡Hombre! Intimidad más de lo que es. Me esperaba algo más como nivel. Hay que veréis que os diga. Desde lejos me ha parecido todo el mismo color. Digo, madre mía. Voy a morir 50 veces aquí. Bueno. No ha sido para tanto, ¿no? Y tengo estas pintas. Porque le robé la ropa a un maniquí. Y así voy a dejar al personaje. ¡Ay, qué bueno! Es que me parecía que iba a ser súper difícil y así nada. El más difícil por ahora es aquel que estaba lleno de mini bloques. De bloques súper chiquitines. Que ahí sí que no había forma de esquivar. También era un poco injusto. Porque no se veían. Entonces no puedes esquivarlos. Pero bueno. Pero ha sido el más difícil hasta ahora. Vale. Ahora es a la derecha y para arriba, ¿no? Nivel 10. Vale, va, pero... Es el 10 y nos quedan dos más. Es que no... En realidad es cortito el mapa, ¿eh? Solo que la decoración y todo esto está muy guay. Nivel 10. Veamos. No para de dar vueltas. Vale. Ahora el señor de nieve. ¿Veis que el camino... Ah, no. Debo decir que el camino continúa... No. Ahí se quede. Se para ahí. Vale. ¡Oh! Muñeco de nieve de estos. Vale. En bloques pequeñitos no, tío. ¡Ay! Oye. Ha salido mejor de lo que creía. Odio los bloques pequeñitos con toda mi alma, tío. ¿Qué no es que no se pueden esquivar? ¡No se puede! ¡Es injusto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Y me lo ha pasado. Porque la primera vez que he caído por ahí no me ha matado nada. Porque si no, me habría tirado aquí 10 minutos buscando el camino. Menos mal. Vale. Hemos hecho el 10. Vamos al 11. ¿Qué es por aquí? ¡Mmm! A ver qué hay por aquí. Nivel 11. Es un minero, ¿no? Esto es murciélago. Vale. Hoy va nada. Lo veo desde aquí. Si lo ves desde aquí, ya mal rollo. Oh, vale. O igual no. ¿Cómo paso yo por ahí, tío? Iba a decir mal rollo porque será fácil. No. ¡Ahora, che! Ojo. A ver. ¡Ay! Tienes que pasar por un bloque, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que esto se está poniendo... ¡Fua! Por aquí no puedo, tío. Tengo que girar muy rápido aquí, ¿no? ¡No! ¡Hombre, no! A ver. Me parece a mí que tengo que girar súper rápido. ¡Eh! No llego, tío. O al menos no llego, ojo. ¿Qué quieres que haga? ¿Y por aquí? Por aquí parece que hay algo más de camino, pero no estoy seguro. Vale. Hombre, son los niveles finales. Tendría que poner lo difícil. ¡Oye! ¿Cómo odio chocarme con algo que es tan obvio? Quiero avanzar. Quiero ver un pelín. No. No hay manera, tío. Vale. Vale. Es que tengo que pasar por un bloque. Solo un bloque. Si paso de este bloque, creo. Creo. No me ha dado mucho caso. Pero creo que me lo paso. Pues sí. Vale. A ver. Queda el nivel 12. Es que hasta... A partir de ese... De ese agujerito de un bloque... Ya se veía, simplemente. Se veía lo verde muy... Muy libre. No. ¿What? ¿Pero por qué? ¿Por qué me has transportado aquí? ¿Puedo teletransportarme a los niveles? Esto ni siquiera lo he probado. Pero bueno. Da igual. No. Me mola. Parte de la gracia del nivel creo que es esto. Así que... Del nivel del mapa. Lo que pasa es que esto me ha teletransportado. ¿Qué pasa? Y el tío que estaba aquí ya no está. ¿Qué ha pasado? ¿Lo he tirado abajo o algo? No. ¿What? ¡Por moverme! Y desaparece. El tío de ahí tampoco está. ¿What? ¿Por qué han desaparecido todos? Me gustaría saberlo. Qué mal rollo. Vale, a ver. ¡Tengo resistencia 2! Este es el trono, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo resistencia 2? Vale, un slide. ¡Wow! Vale, parece fácil. Fíjate lo que te digo. Parece fácil. Claro, pero por aquí esto lo has cubierto bien, ¿eh? Cómo está la salida por aquí. ¡Ih! Nah, esto es ensayo y error hasta llegar. Para ser el último nivel, me esperaba algo más complicadete. Sí que es cierto. ¡Oh! Espérate. Anda, que yo también soy. ¿Por qué me han puesto resistencia 2 ahí? ¿Y por qué han desaparecido los bichos? ¡Qué mal rollete! ¡Ay, no! Iba a ir para arriba. ¡Ay! No eres tonta, no ni nada. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Eh! 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 Fácil. ¡Muy fácil! Creado por 6 maps. O algo así. Facebook, mapa creado, tal, 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 tal. Pero no hay cosas por aquí. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí se queda, aquí se acaba el mapa. Y como digo, me ha gustado, me ha gustado sobre todo la decoración y tal. Se lo ocurren mucho, sobre todo lo que es decorativo, se lo ocurren un montón. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y esto se ha hecho un montón. Esto ha sido todo. Ya, hasta otra. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡In-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N!